Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te sientes la familia y todo eso? Bien, bien, gracias a Dios. Estamos todos bien, gracias a Dios. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia de una vez. La primera pregunta que te tengo. Ya empezó la Grandes Ligas, una Grandes Ligas bien renovada con 60 juegos. ¿Cómo tú llevas esta pandemia del COVID? Una pandemia que no solamente está afectando a la República Dominicana, sino al país del mundo o en general. Cuéntame. ¿Cómo te digo? Esta pandemia es increíble, ¿entiendes? Esto está afectando a todo el mundo, ¿entiendes? Más a nosotros, a los jugadores, como a todo el mundo. Esto es increíble, cómo está pasando todo esto, ¿entiendes? Uno vive trancado, como nunca uno ha pensado estar trancado en este momento, pero la gloria es de Dios, ¿tú me entiendes? Ok, ok. Cuento. Tu bateador, ¿qué es el más difícil que tú has enfrentado en la Grandes Ligas? ¿Cuál ha sido? El bateador más difícil que tú has enfrentado en la Grandes Ligas. Sí, lo que es 13 temporadas que tiene. Uno no tiene... Bueno, yo soy un tipo que... ¿Cómo te digo? Un bateador me puede dar 3 hits, como yo le puedo dar 2 o 3 ponches. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Exacto. Porque, ¿cómo te digo? A mí siempre me bateaba bien este José Reyes. Porque yo le abrí el guante, que él sabía que yo iba a tirar cambios. Lo veía, como tiene experiencia de ver los picheos, y me bateaba, ¿tú me entiendes? Pero yo no... Y después que él estaba de nuevo con los mexicanos, y yo comencé a sacarle au de nuevo. ¿Tú me entiendes? A sacarle su au, a poncharlo y de todo. Porque es que uno no puede decir, fijarse, como, coño, fulano, Pujol, cada vez que yo le pincho, me la saca. Como yo, lanzador, yo no puedo tener eso en la mente. Claro, la mente. Yo tengo que decirle, bueno, Pujol está bateando, yo lo voy a punchar, o le voy a sacar au. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo como piche, yo no puedo decir, a fulano. No, no, no. Él tiene un bate y una pelota. Él me puede dar 3 hits hoy, hoy lunes, y yo mañana, martes, voy a punchar, y lo puedo punchar 2 veces. Y entonces, ¿cómo estamos? Empate. ¿Entiendes? Estamos empate. ¿Entiendes? Por eso que yo digo. Entonces, yo no tengo ahora mismo una persona que yo puedo decir, bueno, me pueden batear 500, 400, 300, pero eso no tiene que ver con nada. Eso, yo no me fijo en eso. Yo cada vez que estoy pichando, yo trato de sacarle a, o a la persona, al bateador. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Como el bateador quiere sacármela. ¿Tú me entiendes? Te entiendes. Cuento. Y aquí en la pelota invernal, he jugado poco, poco, he jugado poco, porque fuiste elegido por las águilas y baeñas. Luego, en el 2014, fuiste cambiado a las estrellas por Pedro Álvarez. ¿No tiene un incómodo que tú te has enfrentado aquí en la pelota invernal, en los pocos tiempos que he jugado? No, yo piche mucho con las águilas. ¿Tú me entiendes? Yo jugué, como te digo, yo jugué como dos años, pienso que jugué allá en el invierno. Tengo ya casi 12 años que no juego allá tampoco. Tengo mucho tiempo sin pichar allá y me gustaría pichar de nuevo. Y gracias a Dios que yo puse los numeritos en el invierno. Y todavía eso está ahí en el récord allá en el invierno. Y tengo mi plato y todas mis cosas ahí, gracias a Dios, entiendo. ¿Y te sorprendió que las águilas y baeñas te cambiaran para las estrellas? No, porque, como te digo, esto es una tómbola, ¿entiendes? Esto es como una ruleta. ¡Pah! Tira la pelota, donde cae el número, donde tú estás jugando, te cae al lado. ¿Tú me entiendes? Porque ahora mismo yo estoy jugando con San Francisco. No se sabe mañana con quién juego. Entonces tú tienes que esperar todo el tiempo eso. Pidirle a Dios que siempre esté saludable y siga jugando con tu equipo. Si ellos tienen la posibilidad como gerente y te quieren cambiar, ellos te van a cambiar. ¿Tú me entiendes? Pero yo me sentí un poquito mal. Digo yo, coño, ¿y por qué me cambiaron? Pero ellos saben que yo pertenezco a San Pedro y la estrella de San Pedro. Y yo pienso que yo podía jugar con la estrella. Y más con la estrella que de San Pedro, donde yo me crié y nací. ¿Tú me entiendes? Y me siento orgulloso que yo pueda jugar con ellos. Ok. Cuéntame un poco sobre la Liga Menores. Háblame un poco sobre esa experiencia que se vive en Liga Menores. No sé, fuerte. Tú sabes que uno viene aquí a Estados Unidos sin hablar inglés. Sin saber, sin saber, sin saber lo que tú vas a comer, sin saber, nada, muchas cosas, ¿entiendes? Yo pasé por muchas cosas. A lo mejor la persona, espérate, excusa. Sí, 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 estoy bien. Sí, se está viendo un poquito frisado, pero te estoy escuchando bien. ¿Se está frisando? Sí, un poquito, pero te escucho bien ahí. Sí, pero yo creo que me vean la gente. Se está frisando un poco. No sé si es el internet mío o el tuyo, pero se escucha bien. Mira, Montaño, dije que yo maté con las águilas. No, gracias a Dios que puse un numerito y por eso me invitaron a entrenamiento e hice mi equipo. Sí, por eso. Esa fue una experiencia fuerte. Se ve bien, se ve bien, dicen las personas que están en el live. No, mi hermano, ¿cómo te digo? La experiencia en Liga Menores es fuerte, ¿entiendes? Bueno, yo comienzo a contarte cosas que no puedo hacer porque... ¿Qué es lo que tú quieres que yo te cuente? ¿Cómo yo pasé? Eso que se ve en la Liga Menores, ese proceso que ustedes toman para llegar a la Grande Liga y pisarse ese estadio de la Grande Liga, cuéntame. Bueno, mi hermano, ¿cómo te dirá? Mira, yo pasé, ¿cómo te digo? Llegué a Sarasota, ese mismo Montaño que te ve ahí, que está escribiendo. Fui Rumidel, compañero mío también, de Liga de Verano. Y intrusional en Estados Unidos. Llegué a vivir con él también, es un muchacho de buena gente. Pero, ¿cómo te digo? Uno pasa trabajo aquí, ¿entiendes? Cuando tú estás en Liga Menores. Tú vienes sin hablar el idioma. Dejas tu familia. Dejas todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Y entonces, es una nueva vida que tú, cuando tú regresas aquí a Estados Unidos, tienes que fajarte, trabajar fuerte, para lograr lo que tú quieres. Y, gracias a Dios, que yo pude lograr lo que yo quería. Mi meta era llegar a la Grande Liga. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Y, tuve esa oportunidad de seguir trabajando fuerte. El mismo Montaño, que fue Rumi mío. Yo hablaba mucho, comía unos panes fríos. Panes fríos de la nevera, que tú decías, coño, ese pan que me lo voy a comer. Entonces, tú tenías que comértelo, porque no había nada. Y tú no ganabas suficiente dinero. Y, nada, muchas cosas que uno pasa en esa liga. Ahora mismo, no pasan lo mismo que pasaban antes. Y ahora mismo, un liga menor, ya puede ser Grande Liga, como un clase A, un doble A, un triple A. ¿Tú me entiendes? Pero, en ese tiempo, uno pasaba trabajo. Como pasando hambre. Y trabajo en el nivel, como que yo no podía pedir lo que yo quería, porque no me entendía. ¿Entiendes? Yo tenía que... Vamos como a la guerra. Yo te voy a soltar a ti a la guerra. Ven a pelear. Y tú con un tiro. A ver cómo te puede defender. Y tú con un tiro en la recama, para ver cómo tú te vas a defender como con 60 gente. ¿Tú me entiendes? Pero, uno aprende. ¿Tú me entiendes? De la vida. Pero, gracias a Dios, que estamos aquí en el Big Show. Y ya logramos lo que queríamos. Y la meta que yo estaba siempre pensando. De hacer Grande Liga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Cuarto. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante que ha tenido en el baseball? O la Serie Mundial. Ese juego que yo piché contra Lomé y Hilton. Y esos fanáticos apoyándome así. Todavía no puedo creerme eso. ¿Entiendes? Pero, me sentí acá. ¿Y tu momento más difícil que haya tenido en el baseball? O la lesión mía. Tres años cogiendo lucha con ese codo. Así es. Cueto. Cuéntame sobre esa experiencia vivida en el Clásico Mundial. Jugar con José Reyes, con Miguel Tejada, José Bautista, Nelson Cruz, que participó, Manny Machado. Cuéntame un poco de esa experiencia vivida en ese Clásico. Bueno, ¿qué dirás? Que somos dominicanos representando nuestro país. La bandera, la patria. ¿Tú me entiendes? Uno se siente bien. Me sentí bien orgulloso jugar con toda esa persona. Igual que Pedro Martínez. Yo llegué a jugar con Pedro Martínez. Mi ídolo. Que siempre ha sido. ¿Entiendes? Claro, Pedro Martínez es mi ídolo. ¿Entiendes? Siempre hablaba con él. Como pichar, como eso. Y gracias a Dios que tuve la oportunidad de conocerlo. Y él da mi consejo. Ok, ok. Sobre esta temporada, Puerto. Lleva un total de dos ganados y uno perdido. ¿Cómo te sientes físicamente este año? Lanzando con una temporada tan corta de 60 juegos. ¿Cómo puedes explicar un poquito sobre eso? Bueno, es una temporada bien corta, como tú dices. Pero gracias a Dios que me siento bien. Entiendo. Seguí trabajando y esperar a ver si llegamos a play-off. Y hará lo mejor que yo pueda. Porque tú sabes que yo vengo de un tomillón. De un tiempo largo. ¿Entiendes? Gracias a Dios que todavía me veo bien. Bien soy yo. Ok. ¿Quién fue esa persona clave? ¿Quién motivó a Johnny Cueto a ser lo que eres en el día de hoy? Un lanzador profesional. ¿Quién fue ese mentor que siempre estuvo pendiente a ti? Siempre que estuvo pendiente a mí fue mi mamá. ¿Tu madre? Mi madre. Cuéntame un poco sobre esa experiencia. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso mi mamá, cada vez que yo me quedaba dormido, ella me levantaba. Mi hijo, vaya para el play. Yo mami, tengo sueños. Váyase para el play. Entonces, le agradezco en el alma. Que ella siempre estuvo presente y todavía está presente. Y ella siempre me emocionaba cuando me decía. Cuento, vete para el play. Y vete a trabajar. Que yo quiero que tú seas grande liga. Ok, ok. ¿Estás frizando? Porque yo veo que la gente no... Se está como frizando un poco. Yo veo que la gente... La gente yo veo que está en 37 y no ha pasado nada. Y el mismo comentario está ahí. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Se escucha bien. Creo que la gente... Me gustaría que la gente opine. Si se está frizando, se ve bien. Está frizando porque yo veo que la gente... Todavía está en 37. Ni baja ni sube. Y el comentario que dice Jeló. Mató en las águilas. Todavía está ahí. Y todavía no ha subido ni ha bajado. A mí, el último que comentó fue eso. Ahora, ¿qué es lo que el flaquito? Se está comentando. Se está viendo bien. ¿Y por qué a mí no se me ve? No, no. Tiene un sencillo. Que está nítido. Me dice Jeremie que está nítido. Hay varias personas que están comentando. Que se ve. Buen consejo, hermano. Está bien, está bien. Se ve muy bien. ¿Están diciendo que se ven bien? ¿Cuál? Pues ok. Bueno, pues. Yo soy este frijacido. Bueno, pues. Otra pregunta. Esos lanzamientos que tú lanzas para lanzar. Que haces como un bailecito. Y después la lanzo. Háblame un poco sobre esos lanzamientos que haces. Eso es lanzamiento. Yo lo invento. Eso es cuando me sale de repente. Bueno. Le voy a pichar a fulano. Ah, este movimiento. Ale. Viene fulano. Ale otro movimiento. Tú me entiendes. Eso es. De repente me sale. Yo no tengo. Ese. Ese dominio. Como decir. Ale. Le voy a pichar a pujol. Le voy a pichar a fulano. No, no, no. Yo le picho. Yo picho con ese lanzamiento. Cuando me sale. Para sacarlo de paso. Ok, ok. Tenemos fecha ya para Pelotas de Invernal. Que arranca el 15 de noviembre. ¿15 de noviembre? Sí, supuestamente. Si Dios quiere. Y la pandemia deja de jugar pelotas. Sin público, sin fanático. Como bien se escucha. ¿Estaría Johnny Cueto disponible para lanzar con las estrellas? ¿Si puede esa oportunidad de que se juegue Pelotas de Invernal? Bueno, dependiendo. Si me dan el permiso. La agonización de San Francisco. Y yo puedo lanzar en el invierno. Yo lanzo. Si no me dan permiso. No voy a poder lanzar. Pero me gustaría. Con el alma. Y malo fanático de San Pedro. Y en el mundo entero. Porque yo sé que tengo muchos fanáticos. Yo quiero lanzar en la pelota de Invernal. Ok, ok. Y el clásico mundial. Se iba a jugar el otro año. Pero este año. Creo que no. El otro año. Creo que se iba a jugar. El 2021. 2021. Y se iba a jugar el clásico mundial. Pero la situación del COVID lo suspendieron. Creo que para el 2023 lo suspendieron. ¿Tú estarías disponible para el clásico mundial? Si Dios te lo permite. Si Dios te lo permite. Tu salud te lo permite. Para ese clásico. No. Como tú dices. Si Dios quiere. Estamos saludables. Yo podía. Rentarme. Como el equipo también. De dominicanas. Me gustaría jugar con el equipo dominicanas. ¿Tú me entiendes? Ok. Ya para culminar la entrevista. Cuento. Un mensaje. A esos jóvenes. Que cada día logran. Para lograr su sueño. Y subir a grandes lugares. Como te digo. Yo siempre he hablado con muchachos jóvenes. Que tú sabes. Que tú estás siempre pendiente. A mi life. Pero yo lo único que le digo. Es que obedezca a su mamá. A su papá. Y más la familia alrededor. Que están al lado de él. De ellos. Nada. Que sigan trabajando fuerte. Que trabajen sus hombros. Que trabajen sus piernas. Y que trabajen. Y que sean inteligentes. No solamente tiraduro. Es localizar su picheo. ¿Tú me entiendes? Claro. Y nada. Y que Dios lo bendiga. Y quédense en casa. Tranquilo. Que la policía está fuerte. En este momento. Estamos tratando de. De. De esta pandemia. Que está pasando. Esperamos en Dios. Que esta pandemia ya pase. Para estar tranquilo. Si Dios. Que ojalá que cita la vacuna. Si yo lo permiten. Ya el mes que viene. Si lo quieren. Pero a ver. Yo te hago una pregunta a ti. Si sale la vacuna. ¿Tú te la vas a poner? Se va a dar un colazo. Se va a dar un colazo. Aquí en República Dominicana. Sobre esa vacuna. Sobre ese estado. Sobre la prueba rápida. Se está haciendo ahora. Ese colazo. Imagínate cuando. Venga ya esa vacuna. República Dominicana. Creo que esa vacuna. Se le van a poner. A las personas. Que tienen el COVID. Primeramente. A los que han dado positivo. ¿Me entiendes? Para curar a esa persona. Pero. Si yo tengo que ponérmela. Para cuidarme. Mi salud. Y cuidarme a mí. Yo me la pongo también. Porque no hay problema con eso. Y si pasa esto. Que te la pone. Y te daña otro órgano. Otra cosa. ¿Qué pasa? Tú no sabes la vida. Hay que saber. No lo he puesto. Porque me imagino que esa vacuna. Viene ya. ¿No entiendes? De laboratorio. Laboratorio. Como en Rusia. Que la están inventando. Ya ahí. Se la están poniendo muchas personas. Y se están recuperando. ¿Cómo tú dijiste? Inventando. ¿Verdad? No inventando. Puede ser que sea. Como la están inventando. Tú te la vas a poner. ¿Verdad? No digo que me la vas a poner. Porque si se la pones. Muchas personas. Y se recuperan del COVID. Y dan negativo. Ahí podemos confiar. Escúchame. Estoy cambiando el tema de la entrevista. Y te excusas a mí. No, no. Claro, claro. Te entiendo. Te entiendo. Te excusas a mí. Ella ha puesto. Tiene una finca aquí. Te dedica a lo que es a los caballos. Esa experiencia. Venir aquí a tu pueblo. A tu pueblo natal. República Dominicana. San Pedro del Macorís. Donde eres. Y sobre dedicarle tiempo. Tu tiempo libre. Dedicarle a los caballos. Cuéntame un poco sobre eso. Antes de terminar la entrevista. Bueno. ¿Qué te dirá? A mí me encantan los caballos. Yo me crié. Montando caballos. Y gracias a Dios. Como dije ahorita. Gracias a Dios. Que tengo la posibilidad. De comprar un caballo. Un caballo bueno. Y todavía sigo. Es infante. Cuando yo era chamaquito. De seguir montando los caballos. Y me encanta. Y ese es hobby mío. Yo me divierto. Cuando estoy en mi finca. Montando mi caballo. ¿Tú me entiendes? Ok. Igual que mis hijos. Que lo montan. Y yo lo he enseñado. Y ellos se sienten. Gracias a Dios. Porque le encantan también. Salieron el papá. Ok. Después que te retire. De béisbol profesional. ¿A qué le dedicarías más tiempo? ¿A tu familia? ¿A los primos mundiales? ¿A qué más? Yo digo que. Me gustaría hacer. Una liga. Una liga. Una academia. Una academia. De muchachitos jóvenes. De 12, 10 años. 11 años. Para yo ayudarlo a jugar. Béisbol. Pelota. ¿Me entiendes? Para yo enseñarle. Dedicarme para ello. Enseñarle. Como lo básico. Como son la. La regla de pelota. Y todo eso. Ese es mi. Mi sueño. Después que yo dejé. Ya yo me repito. Y estar en mi finca. Montando mi caballo. Y invirtiendo. Y pasar. El tiempo con mi familia. Y enseñándole a mis hijos también. Ok. De esta temporada. Cuento. Que está teniendo. Fernando Tati Jr. Juan Soto. Y Vladimir Guerrero Jr. ¿Qué tú me puedes decir. Sobre esa temporada. Que están teniendo esos jóvenes. ¿Y qué te puedo decir? Si eso es un muchacho. Joven. Unos fenómenos. Porque. Dime Tati. Con 15 honrón. Casi 50 y pico al VI. 380. 390. Averajes. Son muchachos que. Están comenzando. ¿Entiendes? Todavía le faltan. ¿Entiendes? Todavía le faltan. Yo. Le digo que. Sigan teniendo esa temporada. Me siento orgulloso. Porque somos dominicanos. Todo. Yo quiero. Todo el bien. Para ellos. Y que sigan marchando. Que sigan dando su palo. Como tienen. Como siempre lo han hecho. Cero que no me den mi palo a mí. Como lo dije ahorita. ¿Entiendes? Claro. Que sigan dando su palo. Esos son unos muchachos jóvenes. Claro. Puedo. Gracias. Gracias. Por dedicarme estos minutos. De verdad. Me siento bien. Entrevistarte. Bendiciones para ti. Palante. Éxito. En esta temporada. De la grande liga. Te deseo lo mejor. Y bendiciones hermano. Amén. Gracias. Igualmente. También para ti. Tu familia. Y tus hijas. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Igual hermano. Bro. Está bien. ¡Gracias por ver el video!